¡Venga el cuento! Vale, tú habla. Entonces le dijo la lechera, planta un poquito esa semillita. Se vio la flor y apareció una niña, una niña que le llamaron purgacita porque era un dedo de purga. Y entonces dormía en una cáscara de nuez y podía bajar debajo de la cáscara de nuez sin llamar a la puerta. Y entonces, y entonces, dijo sapo, tú te casarás con mi hijo. Y dijo purgacita, no, no, no quiero casarme con tu hijo. Le dijo el sapo, padre me casó con purgacita. Le dejó en un enúfer, que los pececitos le daban mucha pena, le cortaron en un enúfer y dijo guillo, nunca que habían encontrado una mujer. y entonces todos le gustaron. Y entonces no le gustaron. no, a ver, a ver, a ver, a ver. Y entonces, y entonces llegó el otoño y como había una, un, 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 Una fresa venenosa, cuando hacía frío ya no había comida, antes de desmayarse, antes de llamar a una puerta, la ratita presumida le metió en la camita. Cuando ella se ponía buena, le ayudaba a las tareas de la casa. Y entonces el señor Tupo, como estaba ciego, al verla cantar, se casó con ella. Y le encontraron un pajarito tirado. Entonces, que pulgarcita le dio mucha pena, le dio mucha pena, volvió, le dio de comer a que este descoberó. Y entonces le llevó volando, le llevó volando hasta su casa. Y entonces, y entonces, le dejó una flor, un príncipe tan pequeño, casi como ella, y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Gracias. 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 Gracias.